¡Hola, hola, cacerolas! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo... ¡Video! Este es el video número 21. ¿Cómo llevas la cuenta tan bien? Porque en los archivos de edición les pongo el número de video. Ferenita. Yo edito. Para este videito muy especial nos pusimos a pensar qué queríamos hacer. Porque la verdad es que batallamos un poco para saber qué más contenido generar. Y nos dimos cuenta que ya pasaron más de seis meses. O seis meses. Seis meses. Este diciembre se cumplen seis. Desde que empezamos el canal y desde que empezó todo. ¡Empezó todo! Entonces, o sea, igual viendo la entrevista de Billie Eilish, la de... ¡Ay, qué fuerte! Se la hacen como cada octubre, ¿no? Sí, se la hacen cada octubre. Algún canal, alguna revista que le hace una entrevista a Billie Eilish cada año. Y le hacen como reaccionar a la entrevista del año pasado. Entonces... Ajá, y hacen como la comparación de las dos. Ajá, y de las respuestas. Entonces vimos ese video y queremos hacer algo como parecido. Entonces este va a ser el primer video de esa serie de videos. Estaban muy emocionadas. La verdad es que nuestra idea es hacer como una tipo retrospectiva. O como reflexión de lo que ha pasado en los últimos seis meses. Hopefully el año que entra pueda ser como de lo que ha pasado en un año y no en seis meses. Sí. Pero, pues sí. ¡Vamos a empezar! Ok, ¿cómo empezó? Según yo, yo tengo entendido que empezó porque yo puse un tuit de una comparación de una parejita. Era una parejita heterosexual que llevaban como tres, cuatro años juntos. Y pues primero, en la primera foto se ven así, ya sabes, todos chamaquitos. Todos pubertillos, de que le soplas y se van volando. Ajá. Y en la segunda ya se ve el vato todo barbón, así. Todo fuertón y así. Sí. Entonces yo dije así, qué padre mi comparación con Fer de dos años va a estar bien padre. Y entonces lo puse súper inocente en Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Y puse así de que, ay, dos años después. Y pues estaba cuando me presentaba como hombre y ahorita ya así, toda diosa, perra. Guapísima. Entonces puse eso en Twitter y Fercita, inocente, bueno, mi tuit tuvo su buen view. Tuvo su pegue, sí. Tuvo su buen pegue. Y luego, Fercita, Queen Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro. Muy inocentemente, quoteé el tuit y puse como, nos conocimos en Tinder. Tenemos como screenshots o así. Sí, 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 lo voy a poner aquí. Y puse así como súper inocentemente de que nos conocimos en Tinder, el amor sí existe. Aparte puse amigues y me alarmaron mucho de pedo porque puse amigues. Este, como, o sea, yo burlándome un poco de que nos conocimos por Tinder. Así, o sea, literal, lo puse de lo más inocente del mundo. Jamás pensé que fuera a tener. Eso sí, mi intención. No, ajá, cero, cero. Pero no te puedo explicar el, o sea, el nulo de mi intención que fue hacia como, ay, quiero que la gente vea. Aparte es cero de esperarse porque se supone que el tuit que se iba a ver era el mío, ya sabes, no el tuyo, ¿sacas? Sí, exacto. Entonces no sé por qué luego después mi tuit empezó a tener muchísima, muchísima, muchísima tensión. Y literal, o sea, me llegaban notificaciones. O sea, tuve que apagar yo, creo que por primera vez en mi vida, todas las notificaciones de mi celular. Y ahorita otra vez, o sea, ya las tengo apagadas, ¿no? Ya desde ese entonces creo que ya las tengo apagadas para siempre. Y Mari y yo obviamente no nos esperábamos para nada que pasara eso, pero para nada. Y después de ese tuit, la gente como que por curiosidad nos empezó a decir como de, ¿cuántas de su historia? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Como que... Sí, 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 exijo story time. Como que la gente dijo así de, güey, ¿what? O sea, sorprendimos muchísimo. Entonces la gente nos empezó... Decía así como de que hasta que ni siquiera pensaba que éramos las mismas personas, ya sabes. Pensaban que tú anduviste con un güey y ya es tu ex y ahorita tienes novia. Sí, exacto. Pensaban eso. Luego también no nos distinguían quién era quién porque nos parecíamos mucho. Sí. Entonces luego ya, este... Ya teníamos canal de YouTube. El canal de YouTube empezó, según yo, yo lo hice como en mayo. Porque ya teníamos idea de empezar a hacer videos. Sí. Pero nunca, como que no sabíamos ni de qué hacerlos. Ya. No sabíamos ni de qué hacerlos. Y tampoco sabíamos como que, o sea, pues cómo empezar, ya sabes. Era como una cosa muy... Yo todo el tiempo he tenido mi de este aquí en la mano, pero bueno, me gusta. En ese momento en el que la gente nos empezó a pedir que hiciéramos un video, decidimos hacer el primer video que hay en el canal, que hace poquito lo empecé a ver y me dio muchísimo cringe. Sí, a mí también. Es el de este es un harto ataque. No, el de este es un harto ataque es el de cómo salimos del clóset. ¿Cuál es el primero? El primero es el de cómo nos conocimos. ¿Y cómo nos introdujimos? Ay, no sé, se me llama, se me llama como de, hola. Hola, yo soy Mar, yo soy Pe. Bueno, este, ya nunca decimos quién es quién. Yo soy Mar. A partir de la voz del locutor, bueno. Bueno, este, entonces ya hicimos el primer video porque la gente no nos lo pidió y lo subimos a YouTube y ya dijimos así como en Twitter de que oigan, ya subimos nuestro primer video, vayan a verlo, shalala, shalala. Y oh my god. Tuvo, tuvo sus, no, no, no. O sea, ahí fue, o sea. Ah, tuvo como 200 views. Tuvo, tuvo pocas views, o sea, bueno, no, pocas. No, no es cierto, no tuvo pocas, 200 es muchísimo. Muchísimo, sí. Y la neta amarillo, fue así como de, güey, 200 views y 100 suscriptores. No, me la venía, la venía de haber sido como 50 suscriptores. Sí, 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 47. Ajá, estábamos súper emocionadas y, este, y pues como que dijimos así de, ay, pues me gusta, o sea, esto está, está padre, está padre. Pero subimos ese video y ahí la dejamos. Al poco tiempo fue tu aniversario de un año en hormonas. Así, el 12 de agosto. Ah, fue tu aniversario de un año en hormonas. Y mandaste así el pastelito de sorpresa. Ajá, ajá, o sea, como que te armé como una sorpresita. Este pastelito. Y entonces, como si de por sí ya teníamos un poquito más seguidores, ponlo tú que subimos cada quien unos 500 seguidores, algo así, ya teníamos como más público que quería ver nuestro contenido. Entonces, una vez que yo subí a Twitter la foto de tu pastel y la foto tuya con tu pastel, porque puse algo así como de, aquí te lo voy a poner el tweet, pero puse algo así como, ay, miren, este, mi novia cumplió un año en hormonas y le hice un pastelito y shalala, shalala. Y no, o sea, ese sí. Ese tweet, te lo juro, ese tweet yo también lo puse súper inocente. O sea, yo sí dije así como de, ay, lo van a ver y les va a gustar. Y aparte yo siempre pensando que Fer lo hacía a propósito, siempre, o sea, veía que ponía esas cosas y veía que te escribía así de, eres una perra, se va a hacer viral. Y yo, no, o sea, lo puse por, o sea, nomás, o sea, X, como súper inocente. Y no, ese tweet sí, o sea, ese fue el momento que, o sea, de nuestro año. Ese la reventó como setenta y tantos mil, ¿no? Sí, de ese año fue como, digo, de este año más bien, ese evento fue el que marcó nuestro año. Sí. Yo digo. Bueno, TikTok, el TikTok también. Ah, ese va después. Subimos ese, subimos ese tweet, el tweet se hizo muchísimo más viral. Por lo mismo, subimos entonces un video de cómo salimos del closet y lo, lo linkeamos como ese mismo tweet, entonces la gente que iba a ese tweet iba al video y ese video en YouTube empezó a agarrar muchísima, muchísima, muchísima atracción. O sea, si nuestros videos tenían mil views, ese video empezó a tener treinta mil. O sea, empezó a subir, a subir, a subir. Y de seguidores y de suscriptores también empezamos a subir, a subir, a subir. Sí, ahorita nuestros videos tienen como diecisiete mil y esa madre tiene como trescientos mil views. Sí, 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 tiene muchísimas, muchísimas vistas el video de cómo salimos del closet. Después de que pusimos como ese tweet y todo eso, demasiada gente nos empezó a seguir, muchísima gente le empezó a interesar como el contenido que empezamos a crear. Entonces ya Mari y yo como que nos sentíamos con más compromiso para seguir como generando contenido. Empezamos a hacer más videos de YouTube porque me acuerdo que el primero y el segundo nos tardamos como un mes entre cada video. Como quince días. Ajá. Y ya después empezamos a subir como cada semana, cada semana, cada semana. Después de eso fue cuando bajamos TikTok y nos empezamos a ser súper adictas a TikTok. Y yo una noche dije, ay, voy a hacer un TikTok. A ver, pausa. Para esto, a Fer le encanta, le fascina editar, le fascina. Entonces. O sea, lo hago por gusto. Sí, sí, sí. O sea, el otro día le pedí que me hiciera un reel y me dijo, ay, sí, y lo agarró y lo hizo así porque le encanta. Pero bueno. Aburrido una noche. Empecé yo a editar un TikTok y lo subí. Les dejo el TikTok por aquí. Y ese TikTok también ha rompido. La súper rompió. Ha sido el video como el contenido más viral que yo como he creado en mi vida. Jamás en la vida me imaginé tener como que ese número de personas como viéndome. Jamás. Jamás. Fer y yo lo platicamos como de que, ¿cómo es posible? Porque luego hay gente que lo amamos. O sea, me fascina y si vas y si se te ocurrió, hazlo. Pero hay gente que nos escribe de que, oye, ¿y me puedes mandar una felicitación? No es mi cumple. Y Fer y yo, encantadas, lo hacemos. Pero lo hacemos así como de que, ¿cómo? O sea, tú y yo. Ajá, como de, ¿quieres un saludo a mí? O sea, yo me veo en el espejo y así de, ay, qué pedo, pendeja, ¿no? Ya sabes, pero, ¿y me quieres a mí? O sea, si es como. Ay, yo sí quisiera un saludo tuyo. Y yo también. Y bueno, entonces empezamos a generar contenido para YouTube, empezamos a generar contenido para TikTok, Instagram y poco a poco nos fueron hablando marcas. Hemos tenido oportunidades súper, súper, súper padres. Pero literal, o sea, todo empezó por un tuit y un TikTok. Sí. Que jamás nos esperamos. O sea, de verdad quiero que entiendan que jamás fue plan con maña. Jamás fue con intención así como de, ay, quiero ser famosa. O sea, en la vida, en la vida yo pensé que, ni siquiera es como que soy famosa ahorita. O sea, pero en la vida yo pensé que iba a tener como atención en redes o como un público, pues. Un público que quisiera ver lo que creo. El propósito principal mío y de Fer con esto era, es informar, es educar, es visibilizar, es normalizar. Por ejemplo, que somos una relación sáfica de mujeres, género, transgénero. Y vivimos normal, estamos en México, tenemos, estamos en los 20 años. ¿Se dice bien? No, no lo dije bien. En los, estamos en los 20s. En nuestros 20s. En nuestros 20s. Early 20s. Early 20s, sí, sí, sí. O sea, eso ya sabes, como que vean la cotidianidad de, o sea, de nuestra relación. Que no es así como de que, ¡oh, sexual! Y así ya sabes, como todo el mundo lo ve. Sí, 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 cero queríamos como que explotar la sexualidad de nuestra relación, cero. Porque hemos visto como, o sea, lo que hemos visto nosotras mucho online. Y lo que a mí la verdad, neta, me ayudó muchísimo a ver. Eran videos de gente, de relaciones, iguales a las nuestras. Pero todas eran gringas. O todas eran en inglés. Entonces queríamos tener como cierta representación en español. Y la neta estaba bien padre. Porque mucha gente vive en la misma situación que nosotras. O tienen la misma como relación que nosotras. Que hablan español y son latinoamericanos. Y nos dicen así como de, ¡guau! O sea, es que son la primera pareja como en público latina que conozco así. A mí me ha pasado muchas veces que hay gente que me escribe. Es incorrecto escribirlo así. Pero hay gente que me escribe así de que, ¡qué onda Mar! Oye, es que me encantó tu video. La verdad es que mi novio me confesó que quiere ser mujer. No quiere ser mujer, es mujer. Pero bueno, este... O sea, me llegan ese tipo de mensajes así. Y digo, caray, o sea, hay gente que se identifica con nosotras. Hay gente a la que estamos ayudando. Y eso creo que es lo más gratificante de todo esto. Sí, eso es lo que la neta a mí me ha atraído como muchísimo más. Como de, ¡ay, está bonita en el corazón! Las preguntas Billie Eilish Style. Ok. ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos seis meses? ¿Se vale recibir bands? ¿O se valen los mensajes de la gente? ¿O se valen lo que sea? Mira, te voy a decir la respuesta bonita, como de corazón. Y te voy a decir la respuesta de Fer chiflada. Ok. La respuesta bonita de corazón, lo que más me ha gustado es llegar a tanta gente. Sí. O sea, es tener a tantas personas viéndome que inspiro y que me mandan mensajes diciéndome que les animamos a salir del closet, que les ayudamos a tener cierta conversación con sus papás o con su pareja, que les animamos a no tener miedo a estar en una relación como la nuestra. Y la parte chiflada de Fer fue ser embajadora de bands. La neta. O sea, si ustedes me conocen, bands es mi marca favorita de tenis, literal, de toda la vida. Toda la vida he sido fan número uno. Siempre he tenido bands, me encantan. Entonces, en el momento en que se nos presentó la oportunidad de ser embajadoras de bands, o sea, para mí ese es el highlight de mi año. Como de, en cuestión como de trabajo, por así decirlo. Entonces, ¿tú? Yo, lo mejor de estos seis meses de farandulismo, no es cierto. Este, lo mejor yo creo que ha sido, digo, aquí en YouTube son 32 mil personas y yo lo veo como que son 32 mil semillitas que hemos plantado de amor, de inclusión, de, o sea, con un mensaje bien bonito, porque aparte no lo hacemos como con la intención de esto es lo que tienes que pensar, sino como de que esto es lo que opinamos nosotras y si sí, súmate, ya sabes, si tú piensas igual, súmate a este movimiento, a todo esto y eso me encanta, siento que son como muchas semillitas que hemos plantado, bien bonito. Qué bonito. ¿Y la respuesta marchiflada? Marchiflada, se moría por ser modelo, o sea, me moría por andar toda la reina princesada, así. Arreglada. Entonces, pues las dos veces que hemos modelado, creo que ha sido lo que más me ha gustado. Ok, qué cool, sí. Ah, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuánto has crecido en redes? Porque no te quiero preguntar como números, sino como que intérpretalos, sacas, o sea, ¿cuánto tú has crecido este año en redes? Ok, este año en redes yo he crecido, yo creo que principalmente en mi persona, en mi, o sea, en mi manera de aceptarme, en el sentido de que, no sé si te acuerdas cuando, este, cuando me presentaba como hombre, cuando me presentaba como Íñigo, que tú subías alguna story de lo que sea, o sea, de la luna o de tu cara o así, y yo te decía mucho, es que yo no puedo, yo no me atrevo, o sea, yo no puedo subir stories, yo no subía nada, 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 o sea, mi, ¿te acuerdas? Mi Instagram era nulo, tenía tres fotos, nunca subía nada y así, y le decía a Fer, es que yo quiero, pero es que no tengo la autoestima para hacerlo, digo, obviamente, porque no me gustaba, pero bueno, entonces me empecé a gustar más y empecé a como que tener toda esta conexión con la gente que se identificaba o que quería aprender o que todo esto y así, entonces pues como que me empecé a soltar y creo que eso ha sido un crecimiento personal bien padre, en el que me superé y ya puedo enseñar la cara y decir cualquier tontería. Claro, yo creo que me atreví a subir más fotos de mí, porque yo sí subía muchas cosas a Instagram, pero subía muchas cosas como de fotos que he tomado que me gustan y no me atrevía mucho a subir fotos de mí, no porque no me atreviera, sino porque no sé, nunca me ha gustado, como que me daba, no sé, me daba pena. Cuando yo estaba ligando con Fer, le dije, ay, ¿cuál es tu Instagram? Y me dice, ay, arroba una fuentecita, me meto a arroba una fuentecita y fotos de árboles y de pasto y de una mesa y un plantas y así, y yo así de que, es fake, es catfish. Sí, sí, entonces como que siento que ya, no sé, me atrevo a subir más como mi cara y como fotos mías que me gustan de mí. Ahora te pregunto a ti, dentro de un año, ¿cómo quieres crecer? Tanto en redes, como laboral, como de vida, o sea, todo. ¿Cómo te ves en un año tú creciendo como en todo? Ay, la verdad a mí me gustaría, lo platiqué ayer en una story y eso es como una cosquillita que tengo, me gustaría como que, pues, crear algo, no sé si alguna fundación o algo así para personas trans, hay bien poquito aquí en México, hay bien poquito aquí en Latinoamérica y así, pues, para darles apoyo, para darles, este, seguimiento, para todo eso, a mí me encantaría, me encantaría de un año acá ya haberlo logrado, este, estar en el proceso, no me gustaría ser la cabeza del proyecto, ni colgármelo y así, me gustaría ayudar a mucha gente, porque la verdad, digo, ser trans ya te hace súper, súper vulnerable en la sociedad, desgraciadamente, entonces, pues, no sé, me gustaría eso. Yo, número uno, espero que para el año que entra, Fer, ojalá estés graduada, o te estés graduando, y también me gustaría, este, vivir juntas, y me gustaría también enfocarme un poco como en conectar mi, mi meta como activista con mi meta laboral, o sea, como que, eres como activista, me gustaría, ya sea como trabajar en alguna institución o algo como artística, de museo, lo que sea, y darle voz a, a las personas que producen arte queer, o sea, sí me gustaría como que, porque no se vean las instituciones, o es muy controversial, o sea, vivimos en 1880 en este país, señoras y señores, pero bueno, la, la tía Fer va a hacer que, que ya no hayan protestas por la obra de Fabián Chávez. Sí, me gustaría como hacer algo con eso, y en cuanto como a redes, y así, obviamente me gustaría seguir teniendo YouTube, me gustaría seguir creando contenido para redes, y me gustaría como que, pues, obviamente, crecer en números, aunque los números no me importan, sé que los números significan como, más oportunidades. Pues lo que decía, más semillitas plantadas. Ajá, exacto, entonces me gustaría crecer más en números. Te quiero preguntar, mi amorcita, ¿cuál fue tu canción favorita de este año? Mi canción favorita de este año, yo creo que fue de Morat, la, este, la de, no me acuerdo, bueno, al ratito te digo. Bueno, la canción es esta. O si no, la de C Tangana, puta, la de C Tangana. Está buenísima. Yo creo que mi canción favorita del año es, este, In Your Eyes de The Weeknd. O sea, mi canción favorita como de este año es esa. Pero con Doja Cat. Con Doja Cat, sí, está muy buena. Ahora, ¿cuál ha sido tu momento histórico favorito de este año? Este año pasaron muchas cosas. Demasiadas. Demasiadas. Salimos del clóset este año, salimos del clóset socialmente, o sea, creo que hay muchísimas cosas que agradecerle este año. Sí, ok. Yo, yo opino lo mismo, creo que mi momento como histórico favorito de este año ha sido nuestra historia. Ya de histórico, de gente de grandes ligas. Creo que para mí lo más impactante de este año ha sido todo el movimiento feminista. Iba a decir lo mismo, iba a decir que el 9 de marzo, que tenía como demasiada, demasiada buena intención, pero luego como que pasó todo lo que pasó. No necesariamente el 9 de marzo o el 8 de marzo. Siento que también, por ejemplo, la toma de... De la CNDH. De la CNDH en México. A mí también me impresionó bastante. Como que siento que en teoría... No, en teoría, perdón. En realidad, como todo en conjunto, el movimiento este año a mí se me ha hecho bastante impactante. O sea, siento que vamos en un buen camino y en un camino triste y duro, pero que tiene que pasar y qué bueno que está pasando ahorita. A mí, ¿sabes qué momento histórico me está gustando demasiado? Que nosotros nos sentimos dueños de la Tierra y este año la Tierra nos enseñó que no somos necesarios. Sí. ¿Sabes? O sea, como que no somos indispensables. Que la Tierra existe mejor sin nosotros. Y ahora, ¿cuál fue tu película favorita de este año? Mi película favorita de este año. Ay, no sé. Este, Sing Street. Bueno, digo, no es de este año, pero la vimos este año. Sing Street, wow. Muy buena, muy buena movie, me encantó. Yo también, no es de este año, pero la vi este año, Big Fish. La vi por primera vez este año y me encantó. Y bueno, criaturitas del señor, esperemos hayan disfrutado bastante este videíto con nosotras. Nos quisimos sentar a platicar con ustedes para contarles un poquito de cómo ha cambiado nuestro año, de cómo ha estado nuestro año y para hacer changuitos de que el próximo año también hagamos este video y nos respondamos como Marifer del futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos seis meses. Que han sido como toda una aventura. Todas las oportunidades que hemos tenido, toda la gente que hemos conocido, todas las personas con las que hemos platicado, todas las personas con las que hemos platicado, todas las que nos han mandado mensajes, la gente que se ha suscrito a nuestro canal, que nos ha seguido en nuestras redes, que nos ha dado likes, comentarios, lo que sea. Todo, todo, todo para nosotras es súper, súper, súper valioso y súper importante. Como decía Mar, 32 mil personas en YouTube son 32 mil semillitas de amor que estamos sembrando. Entonces queremos sembrar muchísimas, muchísimas más. Y gracias a ustedes eso está siendo posible. Entonces, déjenos en los comentarios cómo estuvo su año también. Cuéntenos cuál fue la canción favorita del año, cuál fue la película favorita, cuál fue el avance tecnológico favorito, cuál fue el evento histórico favorito del año. No necesariamente en películas y canciones no tiene que ser algo que salió este año, sino algo que te marcó este año. Y les voy a hacer una propuesta. Me voy a poner a ver todas las películas y a escuchar todas las canciones. Y de la persona que más me guste, me voy a poner en contacto contigo y te voy a invitar a un café. Va, ok. Entonces, este, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este videíto. Pausa. Obviamente, si no estás aquí en Monterrey, te deposito para que vayas por tu café. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este videíto. Esperemos que os haya gustado bastante. Humétense los codos. Hoy hace frío, entonces los codos están... Cubiertitos. Tapado. Amen, respeten, esparzan amor, pórtense bien y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente videíto.